Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Por cada día que pasa, por cada día que va a aparecer Quiero darte las gracias, niño Jesús nacido en Belén Por cada día que pasa, por cada día que va a aparecer Quiero darte las gracias, niño Jesús nacido en Belén Viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Juntos José y María con todo el pesebreo ya andará Porque ha llegado el niño que le dará la felicidad Juntos José y María con todo el pesebreo ya andará Porque ha llegado el niño que le dará la felicidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Por cada día que pasa, por cada rincito amanecer Quiero darte las gracias, niño Jesús nacido en Pelé Por cada día que pasa, por cada rincito amanecer Quiero darte las gracias, niño Jesús nacido en Pelé Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Viene, llegando, viene, llegando, viene, llegando ya Con esta cumbia blanca la fiesta planta de Navidad Ojo, 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 ojo Gracias por ver el video Gracias por ver el video